Chicas pericas Bueno, hoy era la única noche que nos podíamos juntar las 4 Así que las espero a las 8 de la noche en mi hogar ¿Por qué siempre que no te encuentras haces en el baño? Tarragán, yo creo que te esperas a que no esté en mi sitio Para venir a buscarme al baño mujeres, ¿no? La pasta de dientes se aprieta por debajo Si tú no me respetas, Miguel Nadie Te respeto Sergio es lo máximo, es súper bueno Nunca discutimos, nunca peleamos Me ayuda con mis cosas, me cocina Es como una torta de chocolate No Amiga, no me digas qué es Esta falda me aplana el culo Cuando la casa se arregla es porque alquilar se quiere Aló, Luciana ¿Qué mierda has puesto en Facebook? No entiendo ¿Qué es esto? ¡Felicitaciones, amiga! ¿Qué?